¿Qué es el radio de curvatura de una curva? Para calcular precisamente lo que es el radio de curvatura fundado en las siguientes ideas. Pensemos que tenemos aquí una circunferencia, bueno, aquí está un bosquejo mal hecho. Pensemos que este fuera el centro de la circunferencia y que nuestra curva fuera esta, que se confundiera en un buen tramo a nuestra, esta es nuestra curva. Y que se confundiera en un buen tramo esta circunferencia con nuestra curva. Bueno, entonces podríamos pensar que, por ejemplo, para puntos muy próximos, como P y tal vez como Q, ¿verdad? Estos dos puntos, aunque distintos, están muy cerca, ¿verdad? De confundirse y que pudiera uno pensar que tanto pertenecen a la circunferencia como pertenecen, por ejemplo, a la curva en cuestión. Apoyado en esa idea, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente para calcular el radio de curvatura de la curva. Podemos buscar hacer una ampliación de estas cosas. Nosotros dijimos en una de las sesiones anteriores que podíamos calcular los vectores tangente, tangente unitario, por ejemplo, en P, y el vector tangente unitario en Q. Aquí los estoy dibujando a partir de cada uno de estos puntos. Voy a dibujarlos nuevamente acá, un poco más en grande. Por ejemplo, yo pensaría que este es el vector tangente unitario en P. Pensar que si tengo aquí a P, y aquí tenemos al centro de curvatura, C. Otro punto más o menos por aquí pudiera ser Q. Y el tangente unitario se vería así. El tangente unitario en Q, bueno, pues es de tamaño unitario. Aquí lo debería de poner. Y para poder calcular lo que es el radio de curvatura, voy a pensar que, por ejemplo, estos puntos están suficientemente próximos, y voy a desplazar este vector que inicia en Q, lo voy a pretender hacer que inicie ahora en P. Entonces la nueva figura con esa idea sería la siguiente. Bueno, aquí solamente hay que completar el trazo, cerrando, por ejemplo, el triángulo formado por lados tangente de Q y tangente en P, y cerrando este lado. Bueno, ahora hay una consideración que hay que hacer aquí. Si esta cantidad vale Rho, esta distancia por supuesto es unitaria, esta distancia es unitaria, ¿verdad? Pensemos que este ángulo, este ángulo que estoy marcando aquí, que es el ángulo P, C, Q, ese ángulo supongamos que le llamamos alfa. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que en el plano, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Este ángulo, ¿verdad? Vamos a decir algo sobre él que es lo siguiente. Decir, por ejemplo, que este ángulo, nosotros afirmamos que este ángulo es también el mismo ángulo formado por este lado, con el vértice P y este otro lado. Es decir, es el ángulo formado por los puntos TQ, P, TP. Este ángulo es precisamente este ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que todo proviene de esta figura. Por ejemplo, si el ángulo que está formando este radio y la tangente es precisamente de 90 grados, pues eso también va a formar el ángulo que forma entre el radio y la tangente en Q. ¿Sí? Bueno, entonces este, este vector cuando se desplace y se regrese hasta P, va a seguir formando el mismo ángulo que formaba en su posición original. Entonces, si estos, si tengo rectas, ¿verdad? que forman entre ellas un ángulo alfa, las perpendiculares a estas rectas van a seguir formando también el mismo ángulo. El ángulo alfa va a ser también este. ¿Ok? Bueno, entonces una vez conocido esta afirmación, entonces uno se da cuenta que tiene triángulos que son semejantes. Con triángulos semejantes uno sabe que los lados son proporcionales entre ellos. Es decir, este lado es proporcional al lado correspondiente en el triángulo más pequeño. O sea, voy a hacer proporción entre los lados del triángulo más grande con los lados del triángulo más pequeño. Entonces, por ejemplo, rho dividido entre la medida de este lado, que es norma de TP, porque recuerden que TP es un vector. ¿Sí? Tengo que encontrar la norma de ese vector. ¿Sí? El cociente entre lados correspondientes se mantiene en todos los lados, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual. Ahora me voy a fijar en el lado pequeño, en el triángulo más grande. Por ejemplo, va a ser la diferencia entre, o digamos, va a ser el tamaño del vector PQ, la norma de PQ, dividido entre la norma de este vector con el que yo completé mi triángulo. ¿Sí? Para calcular este vector, pues yo lo que tengo que hacer es la diferencia del vector TQ menos TP, ¿sí? Que son los vectores tangente unitario en cada uno de estos lados. Bueno, eso es lo que pasa en este mundo infinitamente pequeño, donde estas afirmaciones van a ser ciertas, ¿no? Donde la tangente se confunde con la secante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo vimos en una de las sesiones anteriores. Bueno, en esta parte, entonces, uno se da cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, Rho, pues es lo que estamos buscando. Es el tamaño, el radio de curvatura. Norma de este vector, pues como el vector es de tamaño unitario, este vector vale 1. ¿Sí? Aquí, TQ es lo siguiente. Se supone que P es un punto que se obtiene por evaluar a la función que nos da la parametrización de la curva. ¿Sí? O sea, la curva tiene parametrización F de T. Y entonces, F se evalúa en el punto T, digamos 0. ¿Sí? En otro punto muy próximo, la función toma el valor de T0 más de T. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en Q, podemos pensar que la función que nos da la parametrización también nos permite llegar al punto Q, nada más que no va a ser en el mismo valor del parámetro, sino en T0 más un pequeño incremento para este parámetro. Bueno, entonces, la norma de PQ es precisamente la diferencia entre estos dos vectores. Norma de F de T0 más de T menos F de T0. ¿Sí? Muy bien. Aquí, lo mismo para estos vectores. Tp, por ejemplo, es el valor del vector tangente unitario precisamente en el valor del parámetro que me permitió llegar a T. Eso es T evaluado en T minúscula subíndice 0. Y T en Q es el valor de T del vector tangente unitario en T0 más de T. Ok, entonces, norma de TQ menos Tp sería precisamente, entonces, norma de T evaluado en T0 más de T menos T en T0. Bueno, con estas ideas, entonces, uno concluye la siguiente fórmula. Pues, Rho entre 1 sería precisamente Rho, porque esto vale 1, entonces, aquí obtenemos que Rho es precisamente igual aquí. Norma de TQ, pues ya creamos que es la norma de esta diferencia de vectores. Entonces, esto es norma de F de T0 más de T menos F de T0 entre norma de T en T0 más de T menos T en T0. Y entonces, esta es una primera fórmula que se deriva de esto. Esta es una primera manera de encontrar el radio de curvatura. Esa no es la mejor de las fórmulas para calcular el radio de curvatura. Todavía podemos hacer álgebra sobre ella para calcular fórmulas todavía más pertinentes, en las cuales es mucho más fácil calcular el valor del radio de curvatura para el valor T0 de la curva, es decir, el valor del parámetro que me permite llegar al punto P. Pero eso lo haremos enseguida. Entonces, vamos a borrar aquí. Bueno, continuando aquí con el cálculo del radio de curvatura, sin ser demasiado estrictos con estas partes, es decir, sin meternos en la parte demasiado, demasiado formal del cálculo, simplemente tratando de aprovechar lo que es esta geometría de lo infinitamente pequeño, diremos lo siguiente. Nosotros en la sesión que pasó hace un momento, habíamos dicho que el cálculo del radio de curvatura para un valor T0 del parámetro era precisamente este cociente. Bueno, uno sabe del álgebra tradicional que si uno divide el numerador y el denominador de una fracción por una misma cantidad, esa cantidad no se va a alterar. Entonces, puedo dividir, por ejemplo, para este cociente podemos hacer la siguiente división. Por ejemplo, podemos dividir el numerador y el denominador por una misma cantidad. Entonces, aquí estoy escribiendo lo que es numerador y denominador entre una misma cantidad. Aquí voy a anotar la cantidad entre la cual vamos a dividir ambas cantidades. Vamos a dividirlas precisamente por el valor del incremento de T. Bueno, este truco nos va a permitir desenmascarar quienes son cada una de estas cantidades. Aquí lo que tenemos dentro de estos símbolos de norma es el cálculo de una diferencia de vectores. Entonces, aquí estamos en el numerador, dividiendo, por ejemplo, la norma de un vector entre un valor escalar, que ese es el valor del parámetro. Bueno, entonces, aquí no hay problema si este escalar, que es 1 dividido entre DT, lo ponemos dentro de esta norma y escribimos todavía más lo siguiente. Podemos decir que eso es norma, ahora de un cociente, F de T0 más DT menos F de T0 y ahora todo dividido entre DT. Así. Y hacemos lo correspondiente también al denominador, que el denominador también va a ser ahora la norma de T en T0 más DT menos T en T0, todo dividido entre DT. ¿Sí? Esto es Rho evaluado entre C0. ¿Sí? Bueno, aquí uno puede reconocer ya esta cantidad como algo, por ejemplo, a lo cual si le aplicamos el límite, en el límite, cuando DT tienda a cero, ¿verdad? Ahora, podemos decir entonces que Rho de T0 es precisamente el límite de estos cocientes. Norma, el límite cuando DT tiende a cero de F de T0 más DT menos F de T0 entre DT. Todo esto entre norma, y aquí también. Límite cuando DT tiende a cero de T en T0 más DT menos T en T0, todo entre DT. Muy bien. Bueno, entonces ahora si lo ve uno con más cuidado, lo que está dentro de este cálculo de normas de vectores son límites, y estos límites que se están anunciando aquí nos hablan de qué cantidades son estas. Este límite debe de ser reconocido, ya lo veíamos en el curso de cálculo 1, veíamos en el curso del cálculo de una variable, que esto se podría reconocer como la derivada de una cierta función. Esa es precisamente el resultado principal. Por lo tanto, Rho de T0 es norma de la derivada de esta función evaluada precisamente en T0. Entonces esto es norma de F' en T0. Y aquí lo mismo. Esta es la derivada de esta función de la función T evaluada en el valor del parámetro T0. Norma de T' en T0. Esta es la primera fórmula práctica que tenemos para calcular el radio de curvatura de una curva. Hay otras más. Por supuesto que para derivar esas fórmulas uno tiene que ver algunas dificultades que tiene esta primera fórmula. Por ejemplo, nosotros sabemos que calcular el vector tangente unitario pues exige que yo conozca la derivada de la función f, le calcule la norma, ¿verdad? Y haga el vector derivada, que es el vector velocidad, y lo divide entre su norma para tener el vector tangente unitario. Pero no solo eso. Yo tengo que derivar ese vector tangente unitario y otra vez encontrarle la fórmula, la norma. Bueno, ese cálculo puede ser bastante, digamos, tedioso. Puede haber muchos pasos intermedios. Y entonces, en la práctica, a nosotros nos conviene más de aquí calcular el radio de curvatura con otras fórmulas. Fórmulas que solamente involucran a la función f o sus derivadas. Vamos a ver más adelante que algunas de las fórmulas que tienen que ver con eso son norma de f' de t0 al cubo entre norma de f' en t0 cruz f' en t0. Esta, por ejemplo, es una fórmula más práctica que esta, ¿no? Porque aquí ya no necesitamos, sino hasta el final, obtener la norma de vectores que estamos operando aquí. Aquí tenemos el vector velocidad, aquí tenemos el vector aceleración y un producto cruz entre ellos. Aquí tenemos a la rapidez elevada al cubo y este tipo de cosas son, en la práctica, más sencillos de calcular operativamente que esta fórmula. Veremos más adelante cómo es que se obtienen estas fórmulas. Sin embargo, la primera que hemos deducido, la primera a la que le hemos dado validez, es precisamente a esta que tenemos aquí.